Bueno, me pareció una magnífica presentación, la de Carlos, una magnífica descripción del libro de Julio Schirin, que yo creo que tenemos que felicitarlo que alguien escriba un tratado tan serio, tan importante sobre un tema fundamental. Y la editora que está por aquí, Marlene Monleón, Marlene Blanco, no sé si utiliza, cuál de los dos apellidos utiliza, pero que ha hecho un trabajo magnífico, no solo en la edición de la obra, sino además en la distribución del libro. Yo creo, yo no voy a añadir muchas más cosas a las que ha dicho Carlos que me parecen muy buenas, sino voy a hacer algunas reflexiones que tienen que ver con la esencia del libro. En primer lugar, reiterar que es una indagación muy inteligente sobre la naturaleza de las tiranías. Luego, recordar que hay un precedente en la literatura política cubana que se leyó mucho, pero mucho, en el siglo XIX, que fue la teoría de la autoridad de Calixto Bernal. Se tradujo al alemán, se tradujo al inglés en el momento en el que... Y fue un libro muy importante en Europa de su tiempo. Calixto Bernal fue un hispano-cubano que quería la reforma de las relaciones entre España y Cuba. Escribió esta obra, que es una obra también muy extensa, muy inteligente, sobre la naturaleza del poder y la naturaleza de la autoridad. Yo creo que tu libro, Julio, entra en esa tradición histórica que me parece que es muy honrosa y muy importante para ti, porque yo creo que Calixto Bernal era uno olvidado desde hace décadas o quizás hace más tiempo, pero era uno de los pensadores importantes de Cuba. Yo quiero recordar a un autor básico del siglo XX, que es Max Weber. Max Weber escribió un libro que se llama La política como vocación, que tiene un... en ese libro describe, analiza un concepto que es básico en todo esto. La pregunta que se hace Max Weber es ¿Por qué obedecemos a la autoridad? ¿Por qué nos sometemos al Estado? Llega a una conclusión que nos sirve para llegar a la pregunta que luego tú te haces, de cómo se sostienen las tiranías. Porque realmente la autoridad está basada en el monopolio de la violencia. Si el Estado tiene el control de la posibilidad de castigarlos, de hacernos muchos daños, de infligirnos muchos daños, de meternos en la cárcel, de ahorcarnos, de matarnos, de matarnos de hambre, de quitarnos el trabajo, de hacernos muchas cosas terribles, el monopolio de la violencia se convierte en la base de la autoridad. La lucha en el mundo moderno, a partir del mundo moderno, digamos que comienza en el siglo XVIII, consiste en tratar de moderar ese monopolio de la violencia y controlarlo y subordinarlo a leyes y a instituciones para que no se pueda utilizar arbitrariamente. Entonces la pregunta de por qué hay Estados que tienen el control absoluto de la sociedad y por qué las obedecen, por qué obedecen los norcoreanos, por qué obedecen los cubanos. Cuba tenía una historia levantisca desde el siglo XIX, tremenda contra las tiranías y qué sé yo, pero llegó un punto en el que la docilidad sustituyó por completo a esa tradición de rebeldía frente al poder. ¿Por qué ocurrió esa transformación? Bueno, ocurrió por el ejercicio del monopolio de la violencia de una manera muy intensa, de una manera tremenda. Es decir, un Estado que puede hacernos cualquier cosa, que puede decidir en dónde vamos a vivir, qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer, y que nos castiga porque nosotros tengamos cualquier idea que contradiga la versión oficial. Da igual que la idea sea sobre el pasado, si es sobre el pasado y tenemos una idea distinta a la que el Estado proclama, somos revisionistas. Si la idea es distinta sobre el futuro, pues entonces somos unos agentes del imperialismo norteamericano que estamos propagando unas ideas que son contrarias a la verdad, que ellos son los que conocen la verdad. Y entonces nos pueden hacer mucho daño. Es decir, realmente las tiranías se sustentan sobre la capacidad de hacer daño y la falta de escrúpulos para hacerlo. En los Estados, en donde esa capacidad potencial está subordinada al imperio de la ley, a reglas claras, a una constitución que garantiza los derechos individuales, en esos estados, entonces desaparece el ejercicio autoritario y monstruoso del poder. Y se convierte en una relación en donde lo que prima no es la voluntad del caudillo, sino lo que prima es la ley, las instituciones, y un mecanismo extraordinario concebido a partir de un artificio que es la transmisión pacífica de la autoridad dentro de unas normas constitucionales y dentro de la ley. Eso, que parece sencillo, le ha costado ríos de sangre a la humanidad. Ahora, ¿cómo transmitir el poder? ¿Cómo transmitir la autoridad pacíficamente? A partir del siglo XVIII, a partir de la Ilustración, empezó a construirse un modelo artificial de transmisión de la autoridad basado en la separación de los poderes y en la garantía de los derechos individuales por encima de todo. Una vez que eso, en ciertos estados, se convirtió en el modo de convivencia entre el gobierno y la sociedad, porque era el estado que libremente se segregaba para esos fines, una vez que eso ocurrió, entonces empezamos a ver el extraño fenómeno de gobernantes que renunciaban, porque no podían hacerlo de otra manera, al ejercicio de la violencia contra las personas. ¿Por qué caen las dictaduras? Bueno, que es una de las preguntas clave de tu libro. Realmente, las dictaduras no caen. Nosotros somos muchas veces prisioneros de un lenguaje que tiene que ver con la física o con la química, y empezamos a hablar de ollas de presión que estallan, como si la dinamita existiera o en las relaciones entre las personas. No, no es verdad. Puede ser, como pasa en el caso cubano, que la olla de presión no estalla porque no hay ninguna olla de presión, sino lo que hay es un pueblo lleno de terror y unos gobernantes carentes de escrúpulos que son capaces de hacerle cualquier tipo de daño a esa sociedad para obligarlos a la obediencia. Hay varios casos que a mí me han parecido maravillosos, quizás por la curiosidad típica del periodista, de cómo han terminado algunas dictaduras. ¿Cómo terminó la dictadura paraguaya? Stroessner tenía un gobierno muy duro, un gobierno prácticamente totalitario, donde había que jurar las leyes del partido, o las reglas, o las normas, o qué sé yo, los principios del partido colorado. Llevaba 35 años en el poder, un poder que nadie le discutía porque tenía esa capacidad de hacer todo el daño del mundo. Pero, ¿por qué cae Stroessner? Porque su consuegro era el jefe del Estado Mayor. Tuvieron un conflicto porque los hijos estaban casados, es decir, la hija del general Rodríguez estaba casada con el hijo del general Stroessner. El hijo del general Stroessner era un hombre, parece, de mano suelta y le dio una ofetada, no sé qué historia pasó, se complicó la relación familiar y una semana después le dieron un golpe de Estado. ¿A qué me digan a mí qué politólogo explica ese destino político? ¿Cómo terminó la dictadura portuguesa? 40 años, Oliveira Salazar, el más eficiente de los tiranos europeos. Un déspota, sobrio, nadie lo vio sonreír nunca. Se cayó de una silla y se quedó descerebrado. Entonces, pero fíjense, y esto es interesante porque explica muchas cosas de las que ocurren en Cuba. ¿Qué pasó entre la caída de Oliveira Salazar y el cambio en Portugal? Estuvo dos años en un pulmón de hierro. Estuvo ahí como un trasto, pero nadie se atrevía a hacer nada porque el tipo respiraba. Nadie sabía si podía volver a la vida de alguna manera o a la conciencia. Por lo tanto, no pasó nada hasta que no se murió y lo enterraron. Como dicen que hacen en Sicilia que a los muertos para estar seguros de que están muertos le muerden el dedo gordo del pie. Bueno, no sé si se lo hicieron, pero es posible que algo de eso hayan podido hacer porque hasta que no murió Oliveira Salazar y hasta que no lo enterraron no empezó el cambio. Yo viví la transición española. La misma historia. Hasta que Franco no optó por morirse ahí no pasó nada. Estuvo un mes agonizando. Incluso dos años antes había hecho un simulacro de muerte que se yo y había entregado el poder al rey y después lo recuperó porque volvió no sé qué hasta que finalmente se murió. En ese momento empezó el resto. Fíjense que es algo es una relación mágica. ¿Qué podía hacer realmente aquel ancianito débil que ya casi ni se le entendía? ¿Qué podía hacer si la estructura de poder se revelaba y le imponía un cambio y una reforma? Realmente no podía hacer nada. Franco en el último momento de su vida era un piejito de compota y pamper. Estaba liquidado. y sin embargo hasta que él no murió esa estructura de poder hecha de generales de gente pensadores de gente no, no, no el franquismo no era no era una cosa de juego no empezó a moverse en dirección del cambio. Así que tenemos de una parte el control de las instituciones la falta de escrúpulos y la decisión de hacer todo el daño que sea posible para mantenernos en el poder y por otra parte los símbolos yo estoy seguro yo no tengo duda como tú que Raúl Castro no tiene ningún vestigio de demócrata ni mucho menos pero creo que es un hombre más realista pero la intensidad de las reformas que serían no quiero decir que conduzcan a ninguna ni a la democracia ni a la libertad ni mucho menos pero la intensidad de la reforma es menor como consecuencia de que el hermano está vivo aunque esté como estaba franco aunque esté como está medio loco y como que no realmente no responda ni a la realidad el hecho de que exista ya se convierte en una especie de barrera porque dentro de la estructura de poder mucha gente trata de contrastar lo que pensaría Castro si esta reforma se pusiera en vigor y por lo tanto se convierte en un freno por inercia una dictadura que se ejerce por la por la inercia yo para terminar Julio quiero felicitarte muy vivamente creo que has hecho un gran aporte al gran debate yo creo que a estas alturas del partido nuestro debate es el por qué ocurren las cosas cómo podemos evitar que sucedan en el futuro entender la carpintería del desastre en el que nosotros mismos nos metimos y que ha existido por 54 años para esas funciones tu libro es extraordinariamente útil y yo como cubano y como persona interesada en estos temas te doy las gracias y espero como Carlos como Guillermo por ese segundo tomo muchas gracias